Lorena, mira lo que tengo para ti, deseando compartir esta aventura contigo y con todas vosotras. Gracias Yolanda, estoy encantada de pertenecer a este equipo. El año pasado tuve la oportunidad con Tajo Internacional de participar en la edición 2019 de la Madrid-Lisboa. Fue una edición pasada por agua, una edición bastante dura por la climatología, pero fuimos un equipo súper fuerte, con muchas risas, nos lo pasamos genial y la verdad es que disfrutamos muchísimo de ello. Y este año, gracias a Montfraue, voy a poder participar en la edición 2020. Un año complicado, un año muy raro con el tema del COVID, pero espero que todo salga adelante, que todo salga bien y que esto sea ese punto de inflexión para que todo vaya hacia arriba. Como podéis ver, estoy en un entorno totalmente natural, donde aparte de disfrutar de estas bellísimas almas que te dan la vida, disfrutar de grandísimos puertos y sobre todo de esta pasión que nos mueve. Hola, soy Lorena Isasi, CEO de Ser Mujer Ciclista, y ahora en estos momentos me encuentro en Pirineos. Ser Mujer Ciclista surge de la idea de crear comunidad, de apoyar al ciclismo femenino, a todas las mujeres que quieren empezar y no saben muy bien cómo, y sobre todo a dar a conocer a todas esas heroínas, a todas las mujeres que considero mujeres importantes, considero mujeres inspiradoras, que se superan, que salen, que ruedan y que tienen una pequeñita historia de superación para que el resto de mujeres la conozcan y se sientan identificadas con ellas. Y cómo no, gracias a Diputación de Cáceres por esa iniciativa, por ese apoyo a la mujer, y por hacer lo posible y por ese apoyo al ciclismo femenino. Muchísimas gracias. ¿Meme? Lorena, guapa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy esperando que me mandes esto. Sí, sí, te lo envío enseguida. Venga, toma, cógelo. ¿Os gusta? Pues vámonos a casa, que me voy a cambiar.